Oscar Martínez y Marina Borenstein se sumaron a la extensa lista de famosos que eligieron Punta del Este para pasar los primeros días del año, disfrutando del sol y las playas del vecino país. GM Press. La pareja estuvo en José Ignacio almorzando en un restaurante con un grupo de amigos y se los pudo ver muy divertidos y relajados. GM Press. El actor acaba de cerrar un gran año laboral. Abocado de lleno a la pantalla grande, a principios del 2018 estrenó el filme Las grietas de Jara con Joaquín Furriel. GM Press. El 2019 lo encuentra con dos estrenos por delante. El de Mandato, que se rodó en agosto en Argentina y Uruguay con Dolores Fonzi y la dirección de Miguel Cohen y el de Vivir dos veces, la película de María Ripoll que se realizó en octubre en España. GM Press. En esta última Martínez interpreta a Emilio, un hombre mayor al que le informan que va a perder la memoria. En una historia que cruza generaciones, el protagonista está acompañado por su hija Julia, Irina Cuesta, y su nieta Blanca, Mafalda Carbonell. Antes de que olvide todo, su familia viaja con él a visitar a quien fuera su amor de la juventud, en una aventura reveladora. ¡Suscríbete al canal!